¡Auxilio! ¡Dos dragones me quieren perseguir! ¡Piensan que soy un chicle y me quieren comer! ¡Auxilio, sálvenme! ¡Sálvenme! Habitantes de Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y si te has perdido alguno de los gameplays anteriores, puedes entrar al canal donde te vas a topar con todos los videos, no solamente de Dragon Ball, sino de todas las demás series que he subido y que subo actualmente al canal, que yo se las recomiendo, eh Yo se recomiendo que se den una vuelta por las demás series que están buenísimas Y también recuerda que si quieres más videos de Dragon Ball Xenoverse, lo único que tienes que hacer es darle like al video No cuesta absolutamente nada, es gratis y con eso pues los videos de Dragon Ball Xenoverse van a continuar como hasta hoy, gracias al apoyo de cada uno de ustedes, en serio Muchísimas gracias por apoyar esta serie y todas las demás, porque gracias a sus likes, pues sigo subiendo Dragon Ball Xenoverse y espero seguir contando con su apoyo para, pues, para seguir subiendo Dragon Ball Porque a mi me gusta mucho este juego, la batalla del día de hoy va a estar bastante reñida, eh Yo tenía mis dudas porque se va a enfrentar Dragon Ball Z contra Dragon Ball GT, pero tenía mis dudas sobre si involucrar también a Dragon Ball Super, pero no, al final decidí que no Voy a dejar a Dragon Ball Super para otro video, ya ustedes propónganme algo, no sé si utilizar yo a Dragon Ball Super y enfrentarme a las otras dos sagas o no sé Ya ustedes propónganme algo, yo por el día de hoy voy a elegir a la saga Z, a los guerreros Z y quiero a Goku, que creo que en ninguna de las batallas que he realizado he seleccionado a Goku, creo, no recuerdo, no me acuerdo haber seleccionado a Goku en ninguna de las batallas que he realizado Y voy a seleccionar a Vegeta y a Vegito y nos vamos a enfrentar contra Goku Super Saiyan Fase 4 contra Vegeta Super Saiyan Fase 4 Que tienen pelo por todos lados, menos en el pecho, ¿se dan cuenta? Tienen pelo, a diferencia de los terrícolas, tienen pelo por todos lados, menos en el pecho Y vamos a seleccionar por último al hombre que demostró que unas buenas pechugas protegen mejor que los brazos A Gogeta, si no entiendes de qué estoy hablando es porque no viste el video anterior, puedes verlo Y vas a entender de qué estoy hablando, las pechugas de acero de Gogeta Ahora sí, vamos a ver cuál es la saga más fregona de todas, que para mí personalmente, esto es una opinión personal Me gusta más la saga Z, a mí me gusta más la saga Z, habrá quien diga no, a mí me gusta más la GT, pero bueno, eso ya es una opinión de cada quien Yo voy dándome vueltas porque me están persiguiendo los tres, ¿se dan cuenta que me están persiguiendo los tres? Ya, se quedó Gogeta solito ¡Uy, Gogeta, qué crees, te abandonas! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ay, tenías que! ¡Tenías que! ¡Vete a volar por allá! Porque si no, me enojo, ¿eh? ¡Me enojo! Y si me enojo, me convierto en Super Saiyan Fase 3 Y si me transformo en Super Saiyan Fase 3, no te la acabas, ¿eh? No te la acabas, me vale que tú seas Fase 4 Me vale que tú seas Fase 4 ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Uhh! ¡Qué bonito, qué bonito! Ahora sí, bótese otra vez, nuevamente ¡Uhh, qué buena esquivada, eh! ¡Qué buena esquivada le diste, Goku! Mis respetos para ti Yo me espero para recargar un poquito la resistencia porque ya saben que la resistencia Es sagrada en este juego ¡Oh, por qué no le puedo aplicar ningún puño Super Dios y ya se le acabó el rompedor! Ok Ese es tu error, Gogeta Que te pones a ser definitivos Y no, 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 Gogeta Sigo confundiendo a Gogeta igual que en el video anterior ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, cole! No, me estoy pescando a Gogeta Por todos lados, ¿eh? Ese Gogeta no sabe ni por dónde le está lloviendo A ver, señor, señor, señor ¡Ey, ey! No, 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 ahora sí Es que no sé por qué de pronto empieza a golpear hacia el otro lado, Goku Empiezan a tirar puñetazos para... para el otro lado ¡A mí! ¡A mí! ¡Aaah! Y no lo maté, me lleva ¡Una patada, una patada! ¡Eso! ¡Adiós, Gogeta! ¿Y se echaron...? ¿Por qué siempre Vegito? Alguien que me explique por qué siempre Vegito es el que se muere Siempre, o sea, no hay... No hay una sola batalla en la que no haya seleccionado a Vegito Y que no se muera ¿Qué pasa con este equipo? ¿Qué les pasa, señores? Somos los Guerreros Z Somos los Guerreros Z Deberían de hacerla más chido Deberían de hacerla más chido Bueno, supongo que yo me tendré que encargar de todo aquí Yo me tendré que encargar de todo aquí Y ahí vas, ahí vas, Vegito ¡Uy! Me la alcanzo a aplicar, ¿eh? ¿Está bien? ¿Está bien? Ustedes la pidieron y se la ganaron Ustedes la pidieron y se la ganaron ¿Quién se murió? Vegito Pero tiene su alma Z, el desgraciado este Y está Gogeta reviviendo a Goku ¡Y sáquese! Y no se dejó Y se me va a acabar el ki Y tengo que hacer algo antes de que se me acabe el ki ¿Está bien? No alcanzo a recargar ¡Ni modo! ¡Ni modo! Me equivoqué Allí Ya se echaron a Vegueta A Gogeta otra vez Digo, a Vegito No puede ser No puede ser Posible con este equipo De caca que me tocó, ¿eh? Este equipo De caca que me tocó A ver Vegueta Muérete ya Muérete De una vez por todas Ya Adiós, adiós Adiós, 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 adiós Y queda Goku nada más Queda Goku nada más ¿A dónde vas, Goku? ¿A dónde vas, eh? ¿A dónde vas, chihuahua? Con un carajo Bótate por allá, Goku A ver, a ver Ya No te puedes ir Sin morirte Primero A ver, ¿dónde? A ver, ¿por qué lo resucitaste? Ya estaba a punto de ganar Bueno, se acabó esto Y salió volando alguien Ok Mi equipo gana Me tocó el peor equipo Creo que me ha tocado hasta ahorita No sé Qué piensan ustedes Pero creo que me tocó el Bueno Vegeta por lo menos mató a uno Está bien Está bien Se le compensa Se le compensa Se murió Pero por lo menos mató a uno El que sí me decepciona Igual que en el video anterior Cada día me decepciona más Vegito No entiendo por qué Siempre terminan matándolo Y no hace ni una sola kill el pobre Pero en fin Ganamos Y con eso estoy satisfecho por ahorita Vámonos a la siguiente batalla Este combate no fue lo que me esperaba Creí que Vegeta y Vegito Iban a rendir más Pero al final terminaron dejándome solo Y en fin Ganamos Y eso es lo que importa Espero que me vaya mejor En el siguiente combate Que en realidad A los que les fue mal Fue a ellos A Goku le fue bien Él se llevó sus 3 kills Y ni sufre Ni se acongoja Pero en la siguiente batalla Voy a seleccionar al Trunks De la sudadera verde La sudadera Marca Picoro Búscala en tu tiendita de la esquina Seleccionamos A Goten Y seleccionamos también A Gohan A Gohan Vamos a seleccionarlo A este que es el que tiene Desbloquear potencial Sí Potencial desatado Y vámonos Y vámonos contra Goku Chiquito Vamos contra Goku Chiquito Contra Este Trunks del futuro No Bueno Pues sí Técnicamente es Trunks del futuro Pero De más del futuro Y de un universo paralelo Yapan Vamos a A seleccionarlos ellos tres Nos vamos otra vez al planeta No me puse Destruido Que me cae gordo ese planeta Porque al comienzo Todos se van a venir Sobres de mí Y me tengo que poner a dar vueltas Hasta que Se dignen los señores A pelear contra Los demás Vean 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 Inmediatamente Los tres Sobres de mí ¿Ya vieron? Tres flechas rojas Detrás de mí Significa que los tres Me vienen persiguiendo Dijen al pobre niño Tranquilo A ver ¿Por qué? ¿Será que esta sudadera Atrae a los matones? ¿O qué? ¿Por qué me tuve que poner hoy Esta sudadera Que atrae a los matones? No puede ser No puede ser A ver A Pan ¿Quién está peleando Contra ellos dos? Ahí está Listo Ahora sí ¿Quién viene sobre de mí? Ya solo es uno No sé quién sea Pero ya solo es uno El que viene Tras de mí Creo que es Pan Uy Pan Uy Pan No me digas que eres tú La que viene sobre de mí Pues te tocó mal ¿Eh? Ah ¿Qué? ¿Me está pegando La Genkidama? Yo ni en cuenta Y me está pegando La Genkidama Ahora sí, niña Pum, pum Échale tus combos Échale tus combos Goten Eso Niña ¿A dónde vas? Uy, si es rápida La Pan Si es rápida Esta Niña Pero No, no, no No me la vas a aplicar a mí Aunque seas de la saga GT A mí no me la vas a aplicar Tengo Super Kamehameha Sí, de hecho De hecho sí Uy, uy niña Uy niña Sáquese Sáquese No te tengo miedo No te tengo miedo Esto es una batalla legal Aunque seas niña Pero eres fuerte Te puedes defender Así que Uy, uy, uy Eh, 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 eh Eh, uy, uy Que eso sí duele Estos combos del niño Del niño Goten Que son indetenibles Estos Este niño se agarra Haciendo sus combos Bien largos Es lo que me cae bien Del Goten Y de Y lo que me cae mejor todavía De Goten Que sus combos son largos Y poderosos Vean, vean, vean Puñetazo, puñetazo, puñetazo Puñetazo Uy, qué barbaridad, eh Sáquese, niña ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Ah, me acerqué demasiado Ok, ok, niña Ah, ah, ah Ok, ese es un Uno de super golpes Ok, ya se murió ella Vamos contra Trunks Vamos contra Trunks ahora Ey, 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 ey Ven, métete con alguien de tu Bueno, no es de tu tamaño Pero métete con alguien igual a ti O sea, yo O sea, yo A ver ¿Me tienes miedo o qué? ¿Me tienes miedo? No que muy futurístico Y que no sé qué tanto A ver Sáquese 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 Bien, bien Qué patadota Qué patadota Ahora yo me voy a poner a pelear con él Porque no se puede ir invicto No se puede ir invicto Uy De pronto se Oh Oh Ya, es hora Es hora, señores Se va a morir con un Super Kame, kame Ha No alcanzó a revivir a nadie No, no alcanzó No alcanzó Pero aquí viene esta niña Ey, déjenla, déjenla Ahí está Ya revivió Ahora sí, pueden matarlo Ahora sí pueden matarla si quieren Les voy a dejar una kill Les voy a dejar que maten a Pan ustedes Eso Ya ven que les costaba matar a alguien ¿Qué les costaba? Ahí va Goku Déjenlo que... Bueno, está bien Ya quedan 10 segundos Pero ya Si lo revive o no lo revive Pues ya que tiene Ya que tiene Ya Muérete Goku Sáquese ¿Qué? 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 ¿Le falta? ¿Le falta? ¿Le falta? Eso Fin Antes de que se acabara el tiempo Creo que me quedé como un segundo De que se acabara Y ganamos Y nos fuimos invictos ¡Qué bonito equipo, eh! Así me gustan Equipos que hagan una kill cada uno Por lo menos Un equipo que sí apoya Miren Gohan Goten Eso Eso es trabajo en equipo Señores No que Goku y Vegeta No, no, no No saben trabajar en equipo Esos dos No saben Y para terminar Con broche de oro Los villanos no se quisieron Quedar atrás Y quieren demostrar También que ellos son Super poderosotes Seleccionamos a Freezer A Majin Buu Pequeño Que voy a ser yo Tengo ganas de utilizar A Majin Buu Pequeño Que nunca lo he utilizado Y a Cell Y nos vamos a enfrentar A Super Número 17 Y no he podido Desbloquear Omega Shenlong ¿Por qué? Es que no he tenido tiempo No, no No he podido Dedicarme a A conseguir las esferas Del dragón Porque eso Requiere de tiempo Para conseguir las esferas Del dragón Y no tengo mucho tiempo De jugar Dragon Ball Xenobes Porque pues tengo que grabar Las otras series también Y a veces Tengo que hacer otras cosas Que no me permiten Conseguir las esferas Del dragón Pero pronto Pronto lo voy a conseguir Pronto A ver Me persiguen Me persiguen Auxilio Auxilio Dos dragones Me quieren perseguir Piensan que soy un chicle Y me quieren comer Auxilio Sálvenme Sálvenme Danse para atrás No soy un chicle Andan Ay ya mira Ya Solamente quedo este Solamente Tenías que Tenías que salir Con tus Oh que la chistosa Se ve que también Tiene bastante resistencia Este dragoncito Se ve que también Tiene bastante resistencia Este dragoncito Pero está bien Para Para ponernos Al corriente Para igualarnos Que tal si le metemos Unos buenos guamazos Eso Eso es que no me puede Llevar ventaja Este hombre Bueno No es hombre Pero No me puede Llevar ventaja Eh eh A ver No me puedes Llevar ventaja Que no oíste Lo que acabo de decir No oíste Lo que acabo de decir No oíste Lo que acabo de decir No me puedes Llevar ventaja Eso es Imperdonable Sáquese Uy Algo quiere hacer Algo quiere hacer Uy Algo quiere hacer Algo No No me hizo nada No me hizo Ni más Esa técnica Creo que si la tengo Creo que si tengo Esa técnica Y es parecida Al Al huracán azul Es parecida Tú la diriges Y si Haces que alguien Entre en el círculo Pues le empiezas a bajar sangre Sangre de amontón Uy A ver Tú ya te tienes que morir Definitivamente Ya duraste Demasiado Ya duraste Demasiado Y muérete Listo Dos muertos Hijo Dos muertos Y solamente queda este Vamos a bajarle un poquito más de sangre Antes de que lo resucite Vamos a bajarle un poquito más de sangre Ayúdame Ayúdame Vean No puede ser posible Que hasta los malos Sepan trabajar en equipo Y que Vegeta y Goku No puedan dejar sus problemas de lado Y sigan Con sus mensadas De no Yo lo mato No yo lo mato Kakaroto Quítate A ver ya déjenlo Ya Ya en buena onda En buena onda Ya déjenlo Eso Eso Ahora si mátelo Ahora si mátelo Oh Bótese Bótese Todavía queda un minuto Podría dejarlos que resuciten a su otro compañerito Aparte A ver Resucítalo Y mientras tanto Yo allá voy Yo allá voy Miren École Ahora si Me teletransporto Y Súbese las colas Eh ¿Qué? 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 ¡Auxilio! Sálvenme Soy un chicle congelado Ahora si Muérete Muérete desgraciado Oh que la chistosa No puede ser posible Ok Me estás haciendo enojar Dragoncito Eh Dragoncito Uno Dragoncito Dos Eso Oh que Oh El cel se los acabó Muy bien cel Muy bien Estoy orgullosísimo Uy Uy ese cel eh Me robó Esa kill Yo iba a ir sobre ese dragón Y me la robó Bueno Está bien Está bien cel Si con esas andamos Pero está bien Somos cuates Y se le perdona al cel Somos cuates Y se le perdona Buen trabajo en equipo señores Buen trabajo Si La saga Z Es la ganadora Me han gustado mucho Estas batallas Porque como ya se los dije Para mi Dragon Ball Z Es mi favorito Pero ustedes comenten En la parte de abajo ¿Cuál es el Dragon Ball Que más te gusta? Dragon Ball Z Dragon Ball GT O Dragon Ball Super Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao!